Así observamos al diputado Milciades Duré marcar la consola para votar en el proyecto de ley que mantiene la potestad al Poder Ejecutivo a vetar el presupuesto de gastos de la Nación. Sin embargo, esa consola que ha marcado el diputado Duré no era la suya. El presidente de la Cámara Baja, Pedro Aliana, defendió esa actitud. Algunos diputados pidieron que estaban acá abajo, otros que estaban en el desayuno, a ver qué corresponde, que piden siempre que se les vote cuando no están en su lugar, pero están dentro del pleno, entonces corresponde. Él autoriza la votación, si su tarjeta está ahí, él está dentro del... Y a veces están discutiendo algunos proyectos, a veces están acá abajo, están en las escaleras, pero si están dentro del pleno, eso es lo que dice el reglamento. A su turno, el diputado colorado Miguel Ángel del Puerto confirmó que votó por uno de sus colegas. El colega estaba al lado nuestro, estaba en una banca próxima y nos pidió el favor de apretarse. ¿Quién era el colega, disculpe? Oscar Núñez. ¿Y por qué no viene él y aprieta el botoncito para...? Es normal entre nosotros, siempre que esté presente el colega, ¿verdad? Porque esto se dio justamente cuando había 38 votos y después llamativamente hubo los 41 votos. Inclusive, ustedes pueden identificar, el colega Oscar Núñez sigue en la sala. Incluso fue sincero con respecto a que esa modalidad era legal. ¿Dónde está establecido que otro pueda votar por otro diputado? No, no, está establecido, hay que reconocer eso. ¿Y entonces no es legal el diputado? Se puede llamar de alguna forma. Ahora, el proyecto que da facultad al presidente de la República a vetar el presupuesto de gastos de la Nación, será remitido al Senado para su estudio nuevamente.